Aquí tenemos rapidito, vamos mira, dos tazas de harina para todo uso, rapidito que vamos a hacer unos bacalaitos, mira, desde cero, no de cajita, desde cero, como yo los preparo. Tenemos mira, una cucharadita de adobo, un sobrecito de sazón, hemos puesto ya dos tazas de harina todo uso y también ponemos una cucharita de polvo para hornear, del King Power, míralo aquí. Vamos a poner también ahora un poco de orégano y recuerden aquí a la parte de abajo yo siempre trato de dejar todos los ingredientes, las cantidades exactas, un poquito de comino, orégano y ya esto está casi, mira, casi listo. Vamos a ir mezclando todo esto y algo que se me pasó fueron dos cucharaditas de sofrito que las voy a poner ya mismo, no te preocupes, vamos poniendo agua aquí. Vamos a ir poniendo agua poco a poco y vamos mezclando porque no queremos después que no quede muy aguado la mezcla, queremos que quede una consistencia ni muy aguada ni muy espesa. Aquí seguimos mezclando, todavía está bastante espesa, podemos traer todavía un poco más de agua. En total yo termino usando dos tazas y media de agua, recuerda, dos tazas y media de agua. Y el bacalao lo tengo ahí ya en la olla hirviendo, ya está limpiecito. Lo que vamos a hacer es que ya mismito lo vamos a traer, mira cómo está quedando esto. Esta es la consistencia que estamos buscando, mi gente. Y mira, mira, ni muy espesa ni muy líquida, mira. ¿Por qué? Porque cuando traigamos el bacalao ahora se va a poner más gruesa todavía y quizás van a tener que añadirle un poquito más de agua. Mira el bacalao aquí ya limpiecito, con las manos limpiecitas, lo esbaratamos con las manos y lo traemos ahora también a la mezcla. Esto es como yo preparo los bacalaitos a mi estilo, a mi forma. Vamos mezclando aquí, mira, no de caja, de cajita no, eso a mí no me gusta. Mira esto, mira qué rico. Desde cero, bacalaitos desde cero. Y es fácil, no es tanto revolú. Mira qué chévere, mira cómo va quedando esa consistencia, mira. Mira esa mezcla, mira. Y ya, ahí están las dos cucharaditas de sofrito que se me había olvidado. Las añadí ahora, mezclamos bien chévere. Y ponemos nuestro aceite a calentar. No necesitamos tanto aceite. Ya ponemos el aceite a calentar en un sartén y mira cómo va quedando esa mezcla, mira. ¡Uy! ¡Ay papá! Mira, 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 vamos a ponerle aquí, mira. Ya está nuestro sartén caliente, el aceite ya está caliente. Voy a preparar solamente uno por ahora para el videíto. Pero esto lo vamos a preparar ya mismo. Esto es lo que vamos a desayunar aquí hoy en mi casa. Bacalaitos desde cero. Esto le estoy dando dos minutos y medio, de dos minutos y medio a tres minutitos. Por cada lado. ¿Por qué? Porque me gusta que quede ese bordecito como crujiente. Mira para allá. Este quedó bien grande y bien gordo. Parece un panqueo ahí. Pero ya vamos a dar tres minutitos más y esto, mira. Esto es lo que vamos a desayunar hoy. Rico, fácil y sencillo. Así que mira, si te gusta, suscríbete. Recuerda, deja tu dedito arriba. Deja tu like. Si no te gusta, deja tu dislike. Pero deja no saber por qué. Así que familia, cuídate. Nos vemos en la próxima. Recuerda, suscríbete, compártelo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Y mira ese bacalaito, mira. Uy, ay papá. Así que nos vemos en la próxima. Bacalaito al estilo la barbacoa. Bacalaito al estilo la barbacoa.